Yo recuerdo el año pasado cuando estábamos en plena pandemia, fue el primer evento al salir de la pandemia, pero casi todo el mundo con tapabocas, porque después estábamos ahí con el filo de los micrón, ¿no? Bueno, y este hoy es el primer evento, digo, sin tapabocas, que ya es un poco una señal de arranque de la temporada, ¿no? En el momento justo para abandonado, ¿no? Siempre esta fecha se hablaba de eso, ¿no? Y se viene un fin de semana absolutamente largo o clave, que siempre se habla de termómetro. Hay mucha gente, hay muchos eventos, ¿eh? Hay hoy muchos eventos, ¿no? Hoy es viernes, mañana tenemos eventos en Maldonado, hoy también, domingo. Tenemos el domingo unas pruebas de automovilismo en Mareli, donde la intendencia hizo una pista fantástica, que va a haber varias miles de personas. Hay eventos culturales, musicales, en el campus, en la catedral de Maldonado, Feria del Libro, en fin. Maldonado está preparado para que la gente ven y disfrute. Gracias a los nueve. Tiene tantas alegrías. ¡Gracias! 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 Gracias.